...con la promulgación de la ley que permite tramitar digitalmente los procesos judiciales civiles y con el envío del proyecto que aumenta la dotación para tribunales en 110 jueces a lo largo del país. Unimarco Enrique Sominami declaró en el marco de la investigación por el caso SQM y además también emplazó a Sebastián Piñera respecto de un posible careo entre ambos. Ya estamos de vuelta. En edificios Civic 2 y 3 de Concepción. Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de Inmobiliaria Paz. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. Más espacio para liberarse. Para la imaginación. Más espacio para pololear. Más espacio para divertirse. Más espacio para jugar con los niños. ¡Qué rica la huelta! Más espacio para la actividad física. Aunque nos cueste un poquito. Más espacio para nosotros. ¿Te gustaría darle más espacio a tu vida? Hoy tenemos más lugares seguros, cercanos y atractivos para hacer una vida sana. Ven a conocer y a disfrutar los parques urbanos y el programa Calles Abiertas. ¡Dale más espacio a tu vida! Infórmate en parquesurbanosdechile.cl y mindep.cl. Todos por Chile. Gobierno de Chile. En Universidad Andrés Bello. Formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras. Formación de excelencia. Con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora. Pluralista. Abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Potencia tu Navidad. Recarga tu prepago desde 3.000 pesos al mes. Y te damos 2 gigas por hasta 12 meses. Para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. Y si aún no tienes un equipo 4G, te damos 500 megas. ¡Wow! Nadie te da más. Hola, soy su alcalde Antonio Rivas. Chihuayante trabaja por una educación de calidad integral y pública. Porque nuestro compromiso es con los líderes del mañana. Sé parte del desafío de la Escuela de las Ciencias, de las Artes y las Letras. Donde encontrarás profesionales y equipamiento que nos harán posible construir una mejor sociedad. Ven, matrículate en los colegios municipales de Chihuayante. Educación gratuita, pública y de calidad. Chihuayante. Educación municipal. Con todo y con todos. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. 20 horas con 57 minutos. Estamos ya de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Y por más de tres horas se declaró Marco Enrique Sominami en la Fiscalía Nacional por la investigación del caso SQM. El ex candidato presidencial aseguró que renunció a su derecho de guardar silencio y aportó documentos relevantes para la causa. Llegó a las dependencias del Ministerio Público una hora.